Al final hemos podido encontrarnos aquí en su casa. Estamos muy agradecidos porque hemos tenido esta visita. Si usted puede contarnos algo sobre esto. Gracias a vosotros por venir a España a visitarme. Sois mis amigos y siempre sois bien recibidos. Me pedís que cuente algo sobre mi vida. Soy nacido en España, en Valencia. Que es una tierra fantástica con una luz extraordinaria. La luz que utilizaron los impresionistas. Y la luz que utilizó Sorolla, por ejemplo. El que haya tanta luz y este tipo de luz hace que el ojo del artista se modifique. Y sea especialmente sensible a captar los matices de estas luces. Yo nací hace más de 70 años. Y desde niño me gustaba dibujar. Y mis padres me pusieron profesores particulares desde los ocho años para aprender a dibujar. Aprender a dibujar es muy difícil. Hace falta mucho tiempo. No es suficiente ser correcto o hacerlo bien. Es mucho más. Es como para un deportista. La gimnasia tiene que preparar su cuerpo porque después lo va a necesitar. Lo va a utilizar. Estuve estudiando con profesores particulares hasta que ingresé en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos. Que es la más antigua de Europa. Y allí continúe aprendiendo. Al mismo tiempo viajando y viendo museos. Solo viendo imágenes de lo que han hecho los otros pintores vas conformando. Vas haciendo tu elección de cuál es el estilo en el que te encuentras. He representado toda mi admiración hacia los clásicos. Rembrandt, Velázquez. Pero mi manera de hacer se acerca más al impresionismo de principios del siglo pasado. Esa manera de captar la realidad instantáneamente. No trabajo de estudio cerrado, sino al aire libre, a plena aire. Tuve la suerte de casarme con una mujer artista, Margarita. Que además estábamos de acuerdo en vivir aislados en una montaña, sin vecinos. Rodeados de árboles, de árboles, de árboles, de árboles, de toda clase, de perros. Y completamente en solitario. Eso me permitió poder concentrarme en lo que yo quería. Pintar. Y pintar lo mejor posible. Y ser muy exigente conmigo mismo. Muy exigente. Siempre espero que la próxima pincelada, la que tengo que poner mañana, sea mejor que la que estoy haciendo. Porque soy muy ambicioso. Soy ambicioso con la pintura. La pintura tiene que ser buena, de calidad. Y conseguir la calidad es como buscar lo inencontrable. Porque cada vez ves que está lleno de dificultades, que necesitas saber más para pintar mejor. Eso ha hecho que, viviendo de una manera absolutamente tranquila, muy sereno, con mi mujer, los perros, como una hija, en cambio, yo, mi cabeza y mi mano, estén vibrando continuamente, como si estuviera librando una batalla. Muy sereno a mi alrededor, pero mi brazo y mi cabeza están a pleno funcionamiento. Esto supone que vas pintando y quieres que tu obra la vea la gente. Mandas tus pinturas a las galerías y haces que la gente sepa lo que estás haciendo. De esa manera, compruebas cuál es el sentimiento que transmites a los demás. Y te alegra cuando ves que captan tu intención. Mi intención es muy elemental, es que a través de la pintura, a través de la vista del cuadro que yo he pintado, esa visión de los colores y de las formas llegue al cerebro y nos produzca placer, gusto por mirarlo. Ese es el fin de la pintura y que ese placer sea continuado y mayor según va pasando el tiempo. A más tiempo tengas ese cuadro delante, mejor será tu conexión con él. El cuadro irá creciendo dentro de ti. Formará parte de ti mismo, de tu familia, de tu entorno. Al ser ambicioso, hace que no encuentres fronteras que puedas exponer prácticamente donde quieras. Eso es un trabajo añadido, porque hay que viajar, hay que conocer las galerías y tienes que crear ese vínculo con ellos. Por eso es puesto en toda Europa, en América del Norte, toda América del Norte, en Japón, en México, en muchos sitios. En China, en China, en cualquier parte. Aunque eso me reste tiempo, los viajes y el trabajo que supone mandar obra fuera tenga un coste personal. Pero creo que se lo debo a la pintura y que si la pintura me exige que viaje y que me esfuerce en que lo vean en muchas partes del mundo, yo tengo que hacerlo, porque yo estoy al servicio de la pintura. No es por vanidad personal, es por la pintura. Es homenaje a la pintura. Al llevar esta vida, procuras no volverte loco. Y para no volverte loco necesitas mucha serenidad a tu alrededor. De esa manera sacarás lo mejor de ti mismo.